¿Están listos? Listo. Les deseamos mucha suerte en esta segunda ronda. Camila, todo cambió. El tema elegido por el equipo azul. Participantes, es momento de dar la nota. Si fue tan fácil, quererte tanto. Fue entregar mi amor con una mirada. Oh, no, 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 no. Todo tembló dentro de mí. Eh, eh, el universo escribió que fueras para mí. Y fue tan fácil, quererte tanto. Algo que no imaginaba. Fue perder en tu amor, simplemente pasó. Y todo tuyo, yo soy. Antes que pase más tiempo contigo. Déjame decir que eres el amor de mi vida. Antes que te ame más. Escucha, por favor. Déjame decir que todo te di. Y no hay cómo explicar, pero menos dudar. Simplemente así lo sentí cuando te vi. Todo cambió cuando te vi. No. Cada día me alegaba. Arriba.